Sorpresa en Boca, Benedetto y Villa revelan nuevo, problemático, en el equipo. Bienvenido apasionado hincha. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización de nuestro amado club. ¿Quién será el jugador problemático que está agitando los bastidores del Boca Juniors? En los últimos meses, salió a la luz una situación controvertida, con varios jugadores del Boca distanciándose del grupo dentro del equipo. Tanto dentro como fuera del campo, varios factores contribuyeron a esto. Uno de los nombres que causó revuelo fue el de Darío Benedetto, tanto en el pasado como posiblemente en el presente. La revelación vino directamente de Carlos Zambrano, jugador que pasó por el Boca y es recordado por una pelea acalorada con Benedetto en los vestuarios del Racing. El peruano sorprendió al revelar que varios compañeros de equipo estuvieron de su lado e incluso intentaron separar la pelea. Esto deja claro que muchos jugadores del Boca están insatisfechos con las actitudes de Benedetto. Otro jugador que ya había sido señalado anteriormente es Sebastián Villa, envuelto en polémicas extracampo a lo largo de su carrera. La situación es tal que ni siquiera lo saludaron en su cumpleaños. Sin embargo, ahora surge otra bomba en el equipo. Se trata de Jan Hurtado, jugador que regresó de su préstamo en el Red Bull Bragantino de Brasil y ya está generando revuelo en las instalaciones del Boca. El venezolano está entrenando aparte, junto a Villa, y se negó a abandonar el club para dejar una plaza de extranjero para la posible llegada de Edinson Covani. Por estos motivos, su regreso no fue bien recibido por los hinchas y compañeros de equipo. ¿Qué más se revelará sobre este nuevo elemento problemático en el equipo del Boca Juniors? ¿Y tú, qué opinas de toda esta situación? Déjanos tu comentario y únete a la discusión con nosotros.